Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Pochita, es un tema muy taquillero, bien lo dijo usted. Mire, le voy a contar la verdad a todos. Lo mío es muy simple, lo mío es muy simple. Esta mañana temprano, algunos amigos me enviaron a mi WhatsApp un trino escrito por Iván Mejía anoche a las 9.46 en su cuenta. Él escribió, a Queiroz no le suena para nada Barranquilla como casa de la selección. ¿Será que Ramón acepta cambiar a Curramba? Primer tropel entre técnico y presidente. ¿Qué es lo que uno hace en un caso de estos? Pues, primero en tratándose de un periodista prestigioso, en tratándose de alguien que, como él, está siempre muy bien informado, es preguntarle a la fuente. Creo que hice lo correcto, ¿no, Bocha? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Y siempre lo hago. Sobre todo porque uno entra en duda, ¿no? Entra en duda por eso, por eso mismo que usted acaba de decir. Sí, exacto. Entonces, le pregunté directamente al presidente de la federación. El presidente de la federación me contesta muy temprano en la mañana. Eso no es cierto en el WhatsApp. Y se comunica conmigo hace media hora por teléfono. Y me dice, eso no es verdad. Al contrario. Partido contra Bolivia amistoso. Él quería que fuera en Barranquilla. Pero decidimos no hacerlo en Barranquilla porque saturamos la plaza. La plaza se satura. Entonces, el año entrante, que Copa América, que eliminatoria, que tal, saturamos Barranquilla. Por eso el amistoso se va a jugar en Bogotá. Pero ese tema ni se ha tocado, ni es cierto que él esté en contra de continuar en Barranquilla. Esa es la respuesta del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Ok? Yo estoy dando la versión oficial. Seguramente, si usted lo llama ahora al señor Yesurún, le contestará lo mismo. Ahora, ¿usted quiere mi opinión? Pues yo se la voy a dar. Se la voy a dar a usted y a todos los oyentes. Yo no creo que una persona que acaba de llegar a Colombia, que no sabe de Barranquilla nada, que no sabe de Cartagena nada, salvo lo que le dicen, le cuentan, pero Queiroz es un tipo supremamente serio. A mí me dicen que es de una serie absoluta en sus procedimientos. Él, por lo que le cuentan, no va a tomar decisiones. Él tendría que ir a conocer locaciones, meterse en los detalles antes de tomar una decisión. Y eso toma tiempo. Bocha, él apenas acaba de llegar y creo que no ha ido a Barranquilla. Creo que no ha ido. Él ha permanecido en Bogotá y ha tenido que salir a Portugal y ahora a Brasil. Él estuvo en Brasil hasta esta semana. Yo creí que llegaba, a mí me dijeron que llegaba el viernes. La información que dan es que llegó el miércoles. Bueno, él de todas maneras se fue para Brasil e hizo lo que tenía que hacer en las sedes personalmente. A él le gusta tocar esas cosas personalmente. Entonces, mi opinión parte por ahí. Yo no creo que una persona que acaba de llegar a un país sin conocer las ciudades, sin conocer los detalles y más con la seriedad que él tiene vaya a tomar una decisión de ese calado, de ese tamaño. En segundo lugar, tampoco es tonto. ¿Por qué lo digo? Porque es que Colombia viene clasificando en Barranquilla desde hace tiempo. Y yo no voy a ser tan estúpido en cuero de él que llegando a un país que además no conozco, de entradita voy a sacar a la selección del lugar en el que habitualmente clasifica yéndome en contra de la tradición y mandándola a otra ciudad que ni siquiera conozco, que tampoco conozco. ¿Me comprende, Bocha? Sí, 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 eso es una... A mí no me cabe. Una lógica, sí. No, eso no me cabe. Obvio que él tendría que preguntarle al presidente de la federación si tuviera información o si quisiera. Vamos a suponer que él quiere cambiarla. Yo no creo, pues, por lo que les acabo de decir. El presidente de la federación le dirá, venga, un momento. Pero es que ese es el estadio con más capacidad que tiene el país. Y nosotros también tenemos que tener en cuenta el aspecto económico. La capacidad del estadio de Barranquilla es de 46.788. Bogotá apenas tiene 36.343, por ejemplo. Y si quisieran considerar Cali, Cali es parecido a Barranquilla, pero con menos capacidad. Lo mismo que Medellín. Medellín es unos espectadores menos. Pues, si eso se tratara, también la capacidad va en contra. Pero hay un detalle fundamental en este aspecto. Fundamental. La experiencia en esto que la tiene usted, la tengo yo. Y la tiene Iván y pues todos los que quieren opinar al respecto. Y cada uno escribe de acuerdo a lo que quiera y a lo que... Y como le dé la gana y cada uno se hace responsable de lo que dice y tal. Pero hay un aspecto fundamental. Y es que los técnicos no toman estas decisiones sin consultarle a los jugadores. Y yo la verdad no veo a Queiroz en su primer contacto con el plantel de jugadores que además él no sabe si va a ser el titular o no porque hay muchos que está viendo o que estuvo viendo con los que compartió en Asia para reunirlos y tomar esta decisión. Esto de pronto se tocará si es que lo llegaren a tocar después de Copa América. Cuando ya tenga más o menos clarito cuál va a ser su banda, cuál va a ser su grupo, los jugadores toman estas decisiones en el fondo. Créamelo, estas decisiones las toman los jugadores. Los técnicos, ellos solitos no se comprometen. Ellos no obligan a los jugadores a jugar en donde no quieren jugar. ¿Ya? Eso sí, ténganlo como aspecto fundamental. Un técnico antes de tomar una decisión de esta índole cuando tiene a disposición seis, siete estadios a nivel de selección nacional reúne el grupo o reúne a los jugadores capitanes o reúne a los referentes, a los líderes y se toma una decisión detrás de ellos. Y no nos engañemos, Bocha, a los jugadores colombianos de ayer, de hoy y de pronto de mañana les encanta jugar en Barranquilla. Mire, ciudades en Colombia tenemos muchas muy bonitas y no se trata de hablar ni de belleza ni de infraestructura ni nada. Vamos a hablar solamente de fútbol, ¿ya? Yo creo que la única plaza con pecho caliente que tiene el fútbol colombiano es Barranquilla. Y eso que hay tribunas en Barranquilla que llena Bavaria de invitados pechofríos que vienen de otros lugares. Pero la verdad es que independiente de eso, esa es la única plaza en la que el visitante es visitante. Las demás plazas son neutrales. Seguro, seguro. Las demás plazas del país son pechofrío. Cali, Medellín, Bogotá. Ahí se sienten. Yo vi clasificar a Chile en Medellín. Cali pocas participaciones ha tenido a nivel de selección y he visto en Bogotá ganar a Uruguay, ganar a Argentina, ganar a Perú, ganar a todos porque ya la altura incluso la manejan más fácil que la humedad si de eso se trata. Independiente de lo que llaman los amigos del color el ambiente. El ambiente definitivamente es más caliente en Barranquilla como su temperatura que en el resto del país. Si se llegaría a considerar eso, pero es fundamental el aspecto jugadores. Los técnicos siempre le preguntan a los jugadores y yo lo sé, siempre le preguntan a los jugadores ustedes en dónde se sienten cómodos, en qué lugar se sienten tranquilos, dónde juegan sin ningún tipo de tara y obstáculo y al final los jugadores terminan tomando la decisión y por tradición en Colombia se ha jugado en el mismo lugar desde la opinión de los jugadores. ¿Ya? Yo creo que he dado muchas razones pues estoy dando mi opinión que seguramente es distinta a la de Yesurún y distinta a la de Queiroz y distinta a la del Bocha a la de Céspedes a la de Iván a la de quién sé yo quién más opinará. ¿Cierto? Pero el presidente de la federación que en este caso es el referente a mí me lo ha dicho y me lo ha escrito hoy por la mañana que eso no es verdad que no hay ningún desencuentro con el técnico que no se ha tocado el tema que ese tema se tocará en su momento y que más bien y me puso como ejemplo el asunto del partido amistoso frente a Bolivia que querían hacerlo en Barranquilla y al final decidió la misma federación que lo mejor era hacerlo en una plaza distinta para no saturar a Barranquilla pero la idea de Queiroz era jugar allá. ¿Ok? Yo creo que es suficiente ilustración ¿o no? Pochita. Sí, sí, sí. Yo de todo me esperaba menos todo me lo esperaba menos este tema de la sede yo creo que eso se hubo superado hace mucho tiempo Barranquilla la sede natural de la selección colombiana. Yo creo yo creo que eso además nadie va a jugar contra la tradición es que ese aspecto también para mí es muy importante pues yo no voy a llegar de la noche a la mañana a Afganistán a cambiar el lugar en el que juega la selección de Afganistán y en el que ha clasificado a todos los mundiales cambiarla porque a mí se me ocurrió cuando acabo de llegar pues eso sí yo no lo creo yo la verdad no lo creo con todo respeto yo no creo que eso sea posible la noticia seguramente debe tener un origen ¿no? y como se trata de periodistas bien informados pues uno respeta esa información y la respeto tanto que estoy hablando de ella ¿ok? porque si eso lo hubiera dicho como generalmente sueltan cada bomba y cada tontería y cada montón de humo desde todas partes pues esas cosas ya esas cosas no les para bolas pero cuando esto viene de periodistas con recorrido con historia con credibilidad yo creo que si vale la pena tocarlo tocarlo y no es un desmentido sino simplemente una opinión doy mi opinión y doy además la parte noticiosa desde el confrontar esa versión con uno de los referentes que es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol bueno estuve viendo esto de las goleadas ya que estamos hablando de eso Bocha Sucre 21 Baupé 0 Antioquia 21 y no sé quién otro 0 que el hijo de Juan Pablo Ángel hizo 6 goles meta 12 Baupé 0 Caldas 13 Baupé 0 Tolima 14 Baupé 0 como diría un amigo mío y eso para qué eso para qué este es el sub 15 si yo si le digo yo si le digo a don González mire pocha hacen claro es que es el sub 15 ojo estas son categorías formativas y educativas tú vas a formar alguien del Baupés con 21 que le mete Sucre 12 que le mete Meta 13 que le mete Caldas 14 que le mete Tolima y cuál fue el rival de Antioquia bueno cualquiera no no hombre yo creo que eso no es justo a mí me parece que esto no está bien organizado tienen que hacer yo sé que en todas partes hay grandes y chicos pero esta es una categoría que no puede ser manejada como la de mayores no ni siquiera como la 20 en su 15 es un niño el que juega o un joven un niño que está pasando a ser joven al que hay que madurar al que hay que formar a través del deporte qué maduración qué formación qué valores le vamos a incluir a ese que pierde 21-0 12-0 13-0 14-0 lo primero que va a empezar a detestar el fútbol porque se siente humillado desplazado superado pisoteado esta es una manera de hacerle bullying a un chico la de fútbol debe buscar gente que le asesore porque ahora la educación es distinta esto de pronto valía hace 20 años ahora no ahora lo que tienen que hacer es junten los grandes y hagan un campeonato entre grandes y junten a los pequeños para que cotejen en igualdad de condiciones y desde el cotejo en igualdad de condiciones ellos van a aprender más que goleados humillados cada ocho días definitivamente necesitamos un jefe de unidad técnica con conocimiento si no se puede si en Colombia no pueden tener a una persona como Lara que conoce esas categorías pues hombre asesorémonos de alguien de Europa aquí está el señor Queiroz que ya prometió hacer un trabajo pues bien pero todo tampoco se lo vamos a dejar a Queiroz busquemos la manera de tener un jefe de unidad técnica que conozca todas estas cosas que esté modernizado que nos pueda ayudar también en formación educación que tenga criterios de pedagogía no podemos tirar estos pelados pues al crematorio cada vez que juegue y ahí hay otro torneo bochita de trescientos o cuatrocientos equipos por el que cobran inscripción que es un torneo juvenil que llaman en donde usted pone Atlético Nacional contra Deportivo Tapita de Cartagena ¿no? o la concha de la lora de Valledupar no, no jodas eso no es serio pues no es un es serio tienen que hacer cierto campeonatos nivelados con criterio formativo y aparte de eso dependiendo de la edad del criterio formativo y aparte de eso con un buen con una buena posibilidad de selección de los talentos que ahí vayan saliendo ¿cómo puedo yo elegir un talento de Sucre que le hace 21 goles a Baupés si está jugando casi que solo es que ni siquiera en lo deportivo eso tiene alguna evaluación por favor no hagan campeonatos por hacerlos yo sé que tienen buena intención pero eso no es campeonatos por hacerlos ¿no? sí porque hay que hacer los campeonatos y entonces nosotros cuando nos van a criticar nosotros los dirigentes decimos pero ¿cómo así? nosotros hacemos un sub 15 un 17 un 19 un 20 un 23 sí pero en estas condiciones joder eso no sirve para nada para nada al contrario están sacando a un montón de muchachos del deporte aburridos de que los humillen y los goleen cuando tendrían que aprovechar el deporte para educarlos y para formarlos Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores en Palabras Mayores Gracias por ver el video.